Continúa la búsqueda de personas desaparecidas en las avalanchas que azotaron las localidades de Montecitos, en California. Todo mientras las autoridades ampliaron una vez más el área de evacuación ante la amenaza de más derrumbes. Jorge Miramonte se encuentra en la cena y nos tiene lo último de este caso. Vamos contigo, Jorge. Y por lo menos 43 personas permanecen en la lista de desaparecidos. Llegar hasta las casas que fueron consumidas por el lodo no es tarea fácil. Y justamente los rescatistas llegan hasta el fondo de las viviendas, utilizando equipo especial para tratar de encontrar a un sobreviviente. Está todo lleno de lodo, entonces aquí no, de aquí nos tenemos que mover. Rescatistas buscan un ruido, llanto, una vibración que les dé señales de vida. A días de la trágica tormenta, cuadrillas de búsqueda y rescate no serán por vencidos. ¿Cómo se puede encontrar con vida una persona en estas condiciones? Ah, depende de la persona, dónde está, qué está arriba de ellos, pero sí, como le digo, depende de la persona, se puede encontrar sobrevividos. Estos son los rosos de quienes quedaron sepultados por el lodo. Y esta es Angélica Cordero, quien milagrosamente logró salir con vida junto a su familia. No hay palabras para explicar lo terrible que fue. En segundos la casa se inundó de lodo. En algunas áreas el lodo alcanzó los cuatro pies de altura. Llegar hasta las casas que quedaron semidestruidas no es tarea fácil para los rescatistas. La casa de Angélica no fue la excepción. Afortunadamente, ella y su marido lograron poner a sus tres hijos en el ático. Y después de seis horas, llegaron los rescatistas en helicóptero para ponerlos a salvo. Si no fuera por ustedes, no estaríamos aquí. Y es que en Montecito, California, el lodo arrasó con todo a su paso. Y debajo del fango, rescatistas ayudados por perros a huesos buscan sin descanso, esperando encontrar un milagro. Si oímos algo, entonces metemos la cámara, esta cámara, sí. Se puede extender como unos 10, 12 pies. Y si vemos algo en la cámara y los oídos, entonces ahí es cuando empezamos a buscarlos. Autoridades no dieron una fecha exacta de cuándo terminarían las tareas de rescate, lo cual aviva las esperanzas de familiares de encontrar un ser querido con vida. Por otro lado, volver a reconstruir, dicen, tomaría muchos meses. En Montecito, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Jorge. Y por su parte, el reporte forense señala que las muertes son consecuencia de múltiples heridas traumáticas ocasionadas precisamente por un deslave tras el incendio forestal el pasado diciembre. ...donde el espíritu está. Después, nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas, entre ellos y...